Máquitos Eres una obra de arte, tu boca es la boquita más bella, somos la mirada de un ángel, de un ángel Es una cosita bonita, que no hace fácil enamorarme, si tienes una bella carita de ángel Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo, un regalito de Dios, tu angelito soy yo, tu amor bendito, cariñosito Yo soy tu angelito, yo soy tu angelito, yo soy tu angelito, yo soy tu angelito Yo soy un angelito en tu presencia, no sé si a mi me atajo tu inocencia Lo que sé que tú no tienes competencia, por eso es que yo te espero con paciencia Cuando recuerdo tus ojos bonitos, solo imagino un pasaje en el abertito Por eso es que siempre a Dios le suplico, que digas que sí, si aún así te invito Por eso ven, 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 que yo me porto bien Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo, un regalito de Dios Tu angelito soy yo, tu amor bendito, cariñosito Yo soy tu angelito, yo soy tu angelito Yo soy tu angelito, yo soy tu angelito, yo soy tu angelito Cuando recuerdo tus ojos bonitos, solo imagino un pasaje en el abertito, por eso es que siempre a Dios le suplico, que digas que sí, si aún así te invito Por eso ven, 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 que yo me porto bien Tu angelito soy yo, tu angelito